Hoy quiero beber alcohol y que a mi lado estés vos Que me ayude a ahogar las penas y terminar una historia de amor Hoy quiero beber alcohol y que a mi lado estés vos Que me ayude a ahogar las penas y terminar una historia de amor Y ahora lo bailas, solegal Hoy quiero que me ayudes a olvidar porque ya no quiero sufrir más Y todos los segundos de dolor no los quiero tener más Ven aquí amor, olvidémonos juntos, solo un segundo apaguemos esta llama de amor Que un día fue un fuego profundo Si ayer te tuve, yo no te tengo más Y en vueltas palabras, ayer me hacían reír y solo el alcohol Hoy quiero beber alcohol y que a mi lado estés vos Que me ayude a ahogar las penas y terminar una historia de amor Hoy quiero beber alcohol y que a mi lado estés vos Que me ayudes a ahogar las penas y terminar una historia de amor Por historia de amor Y ahora lo bailas, solegal Hoy quiero que me ayudes a ahogar las penas y terminar una historia de amor Hoy quiero que me ayudes a olvidar porque ya no quiero sufrir más Y todos los segundos de dolor no los quiero tener más Ven aquí amor, olvidémonos juntos, solo un segundo apaguemos esta llama de amor Que un día fue un fuego profundo Si ayer te tuve, yo no te tengo más Y en vueltas palabras, ayer me hacían reír y solo el alcohol Si ayer te tuve, yo no te tengo más Y en vueltas palabras, ayer me hacían reír y solo el alcohol Hoy quiero beber alcohol y que a mi lado estés vos Que me ayude a ahogar las penas y terminar una historia de amor Hoy quiero beber alcohol y que a mi lado estés vos Que me ayudes a ahogar las penas y terminar una historia de amor Una historia de amor Y ahora lo bailas, solegal Mega Estudio